Test de tomas. El objetivo de este test es valorar el acortamiento de los músculos flesores de cadera. Nuestro paciente estará de cúbito supino y nosotros en bipedestación al lado del paciente. Se solicita al paciente que se apoye en el borde de la camilla con la pelvis y que se siente dejando una pierna fuera de la camilla manteniendo la cadera contralateral al lado a valorar en flexión. Será positivo si el muslo contrario permanece por encima de la horizontal. Podría haber un acortamiento de otros flesores de cadera como del recto femoral que podría evidenciarse en una extensión de rodilla o por el tensor de la fascia lata que podría reflejarse en una abducción de cadera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!